Poderosa oración del Juan del Dinero Esta poderosa oración funciona en tres días. Juan del Dinero, que cumple el milagro a la hora de hacer peticiones de dinero, fortuna, buena suerte, prosperidad y abundancia. Las entidades espirituales más poderosas del dinero. Ya que muchas son las personas que me escriben agradeciendo las oraciones del dinero. Muchas personas acuden a él cuando, por ejemplo, están jugando la lotería, tienen deudas, falta de trabajo o mejorar el negocio. Todo tipo de rituales y ceremonias para que Don Juan del Dinero Escuche tus deseos y que harán las bendiciones económicas necesarias, que tus plegarias serán escuchadas y concebidas. Esta oración es para atraer la fortuna y para quienes necesiten dinero urgente. Repite la poderosa oración. Invoco la influencia sublime del santo nombre de Dios Todopoderoso y de Don Juan del Dinero para que me ofrezca protección y ayuda, para que me liberes de la pobreza y de la necesidad, para que me proporcionen abundancia y felicidad, para que la estrella de la buena suerte brille para mí y para que la fortuna y el éxito la acompañen todo lo que me propongo. Bajo tu pretocinio me coloco, Don Juan del Dinero. No me dejes en el olvido y siempre estés a mi lado. Abundia, 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 poderoso Juan del Dinero. El Dinero, Rey de la Abundancia, te pedimos a ti, con amor, que escuches estas plegarias. Dios Todopoderoso, para que permita que mis deseos sean concedidos y en ningún mal espíritu interfiera en ellos. Juan del Dinero, te pido que el dinero y a mí, de las formas más oportunas que puedas, que me encuentre rápidamente. Que no descanse hasta que me consiga, que esté atraído a mí como un imán que no se detiene. Pido con todo corazón que me liberes de la pobreza. De esta carencia y escasez económica que estoy sufriendo. Bríndame a partir de ahora demasiada abundancia y felicidad. E ilumina mi estrella la buena suerte cada día, para que el éxito me acompañe en todo negocio que emprenda. La preocupación por el dinero es algo muy difícil de superar. En la vida creemos que es tener dinero suficiente para poder afrontar las necesidades básicas y darnos algunos gustos. Claro que hay personas que tienen mayores aspiraciones, como hacer auto, casas y artículos, extravagantes. Forman parte de lo que entiende por el éxito en la vida. Tienes a Don Juan del dinero. Él lo hace porque necesitan tener éxito en lo monetario y financiero. Estén teniendo problemas de dinero y necesitan tener más para mejorar la situación de su familia. En fin, podemos encontrar causas muy diferentes acerca de lo que una persona necesita para ponerse en contacto con buen de dinero o San Juan del dinero, como algunas personas también le llame. Para finalizar como muestra de que puedes escribir es la siguiente frase poderosa en los comentarios de este video. San Juan del dinero. Bendíceme con tu luz y tu fortuna. Amén. Yo, di tu nombre. Invoco a Don Juan del dinero. A su espíritu bien hecho. Para que mi soporte y ayuda, que pueda proteger mi cuerpo y mi alma, le pido que pueda proveerme abundante riqueza y felicidad. Y que todo proyecto que emprenda tenga su bendición para que pueda triunfar y gozar del éxito. Pido con todo corazón que me liberes de esta pobreza, de esta carencia y escasez económica que estoy sufriendo. Bríndame a partir de ahora demasiada abundancia y felicidad. E ilumíname con esa estrella de la buena suerte cada día para que el éxito me acompañe en todo negocio que emprenda durante mi vida. Me acojo ante Don Juan del dinero. Te pido por favor, no me olvides y no me desampares. Te alabo, mi querido San Juan del dinero. Te lo ruego hoy por mi gran avance financiero en mi vida. Intercede por mí para que Jesús esté conmigo. Quédate en mi corazón y guía mis pasos en todo lo que hago en mi vida diaria. Querido Dios, te pido que hoy por favor continúes enseñándome y guiándome en todo lo que hago. Bendíceme para perdonar y ayudarme a recordar que como soy bendecido, debo bendecir a otros también. Solo quiero ser esa persona para la que Dios me creó. Gracias, Señor, por bendecirme y fortalecerme para que no tenga miedo de comenzar mi día. Amén. Gracias. 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 Gracias.